El astro argentino, Lionel Messi, termina su contrato con el Paris Saint-Germain termina el 30 de junio de este año, y de momento su futuro es incierto, aunque de momento no le faltan pretendientes. Uno de los posibles destinos de Messi se encuentra en el fútbol de Arabia Saudita, donde al parecer le ofrecen el doble de lo que gana el portugués Cristiano Ronaldo. El periodista italiano, Fabricio Romano, indicó que el aljilal le lanzó formalmente una oferta a Messi por la increíble suma de 438 millones de pesos de dólares. Si Messi acepta la propuesta, obtendría el contrato más grande en la historia del deporte, que actualmente ostenta Cristiano Ronaldo, al firmar por más de 200 millones de pesos con el Alnas. Aunque hay fuentes que afirman que la intención de Messi es mantenerse en Europa luego de lograr ser campeón del Mundial de Qatar 2022 y ser premiado como el The Best de la FIFA. Por otra parte, el PSG le lanzó una oferta de renovación al argentino, que de momento no ha aceptado. Gracias. 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 Gracias.